Bienvenidos a este evento de relanzamiento de nuestra campaña de recolección, acopio y disposición de pilas y celulares usados. Es un programa que iniciamos en Ciudad Juárez durante el 2010. Ahorita estamos realizando este evento de relanzamiento para este tercer año de nuestra campaña. Le agradezco a las personas que nos están apoyando en este programa, que son el Gobierno Municipal de Juárez, Gobierno del Estado de Chihuahua, las empresas PASA, la empresa RIMSA, OXO, también está la Academia representada por el Tecnológico de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, COESPRIS y la PROFEPA. ¿De qué se trata el programa? El programa es básicamente una iniciativa que surgió a raíz de una inquietud ciudadana, básicamente en el sentido de cómo encontrar una disposición correcta a las pilas usadas que se están generando a nivel doméstico. Aquí hablamos de aquellas pilas que se venden comercialmente y que conocemos como de AA, AAA, y que comúnmente estamos viendo que estas pilas se están disponiendo inadecuadamente en la basura doméstica. Sabemos por estadísticas que se han generado a nivel nacional que las pilas se generan en una cantidad de 10 pilas por persona por año. Si hablamos en el caso de nuestra ciudad, estaremos generando aproximadamente 13 millones o más de pilas al año. Esto representa aproximadamente unas 300 toneladas que ahorita se están desviando directamente al relleno sanitario en el mejor de los casos. Contamos con la coordinación de iniciativa privada a través de las empresas que van a apoyarnos con el transporte y con el confinamiento de las pilas. También contamos con las tiendas SOXO que nos van a servir como centros de acopio.